La situación de orden público que ha venido presentando el corregimiento de Tierra Blanca en los últimos días origina la reacción de las autoridades administrativas y policiales que convocaron a toda la comunidad del sector para adoptar medidas de seguridad y aunar esfuerzos de colaboración para poner fin a inseguridad que se presenta. Por una iniciativa de alguien de la misma comunidad para que se acerque más no solo la administración municipal sino la policía nacional y los entes de control como la personería a la comunidad. Se habían venido presentando unos hechos y entonces se está coordinando con la misma comunidad para que ellos colaboren con las denuncias de los hechos delictivos que se puedan presentar o que se están presentando. El comandante de estación, capitán Joan Galvin Murillo, en compañía del secretario de gobierno, doctor Traciulo Rojas y la personera municipal, doctora Victoria Eugenia Usorio, hicieron un llamado a la comunidad pidiendo mayor colaboración con las autoridades para frenar el avance emergente de bandas delincuenciales que vienen atemorizando la región. Y nadie dice nada. Y muchos de ustedes, vuelvo y les digo con mucho respeto, han visto quiénes son. Saben quiénes son. Saben quiénes son. Pero miren, doña Luz, es que somos más buenos. Nosotros somos más buenos que los malos. No podemos dejarte un puño de cuatro o cinco bandidos. Vengan y siempre enterrán acá o lo peor de los caras, doña Luz, que me saquen la gente. O sea, que es tanto el nivel de inseguridad, que si viene un movimiento, ustedes se cansan y dicen, ay, yo voy a andar en mi casa y me voy a parar, borrarme allí. Eso yo, doña Luz, yo, mientras yo saco a la policía, mientras tenga mi personera, mientras tenga el alcalde y mientras tenga el señor gobierno, que mi muchacho no lo va a permitir. De aquí se van primero los bandidos. Los organismos policiales y de control manifestaron su compromiso de seguridad con las personas dispuestas a brindar información y conformar la red de cooperantes, lo mismo que implementar mecanismos de alarma que permitan acciones efectivas de reacción inmediata. La comunidad está muy animada y está presta a colaborar con todas las autoridades. Se van, entre la misma comunidad, se van a reparar unas alarmas comunitarias que están descompuestas. Se van a hacer unas rondas permanentes por parte de una patrulla que el capitán Galvis, comandante de estación de policía, le ha denominado el padrino de los corregimientos. Esto se va a estar realizando por los corregimientos de Tierra Blanca, Santa Rita, Morelia e Higueroncito.